Yo quiero que tú me digas por qué te gusta el tumbao Por qué te gusta el tumbao Por qué te gusta el tumbao Yo quiero que tú me digas por qué te gusta el tumbao Por qué te gusta el tumbao Por qué te gusta el tumbao De mi ritmo Por sabrosón, por su alegría Por ganchitador, por su anatomía Por tropical, por caribeño Incomparable es mi tumbao Yo quiero que tú me digas por qué te gusta el tumbao Mi tumbao, revive al que se haya muerto Sin nada gozado Yo quiero que tú me digas por qué te gusta el tumbao Rompo la regla del pentagrama Con mi toneja fincao Yo quiero que tú me digas por qué te gusta el tumbao Mi tumbao, mi tumbao, mi tumbao, mi tumbao, mi tumbao Mi tumba y toma los pollitos bonitos Yo quiero que tú me digas por qué te gusta el tumbao Mamá rica como gondo yo Yo quiero que tú me digas por qué te gusta el tumbao Aná, aná, si puedo Si no puedes, aparta Yo quiero que tú me digas por qué te gusta el tumbao A mí me dicen el saltero añejo Porque mucha salsa he cantao Quiero que tú me digas por qué te gusta el tumbao Mi tumbao, qué rico, eh Ven y báilalo y de lao Yo quiero que tú me digas por qué te gusta el tumbao Con mi tumba y todo bonito Con mi tumba y todo bonito Tú bailas de lao Yo quiero que tú me digas por qué te gusta el tumbao Porque te gusta mi tumbao Te alegro la vida a cualquiera amargao Porque te gusta mi tumbao No, 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 bolero Para que lo hagas de pegado Porque te gusta mi tumbao Ay, mi tumba, oh, qué sabroso Porque te gusta mi tumbao Salsa gorda y clásica siempre he cantao Porque te gusta mi tumbao Porque te gusta mi tumbao Por agitador Porque te gusta mi tumbao Por su alegría Por su anatomía Porque te gusta mi tumbao Por tropical Por caribeño Porque te gusta mi tumbao VEN 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 Gracias por ver el video.